Hoy vamos a ver cómo instalar TuBuddy. Estando en tu canal das clic en el link que te dejo en la descripción y te enviará a la página de TuBuddy. Traducir página. Instalar gratis ahora. Añadir a Chrome. Añadir extensión. Esperas unos segundos. Sale esta ventanilla para activar sincronización a otros ordenadores. En este ejemplo no lo haremos, así que cerramos la ventana. Ingresas a YouTube.com. Iniciar sesión con YouTube. Y tienes que dar clic en Permitir. Y de esta manera ya tienes TuBuddy de forma gratuita. Para buscar un título adecuado a tus videos, solo das clic en el icono. Keyword Explorer. Y buscas un título que tenga un buen porcentaje de búsqueda y de menor competencia. Y después, si quieres seguir usando la extensión, vas a tener que pagar, eligiendo la mejor opción que te convenga. Y para desinstalar la aplicación, solo das clic en el icono. Y clic en Desinstalar de Chrome. Y quitar. De esta manera has visto como instalar TuBuddy. No olvides suscribirte al canal, comentar el video y dejar una manita arriba. Nos vemos en el siguiente video.